Música Tú mismo fuiste quien buscó la vela, la más bonita, la más herenta Y hasta dijiste que también grababa, con dos corazones, con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, que no he expedido las vengas a hablar Música La brisa noche que mi amor caminaste, no me importaste a que me apentaste Me imagino que te sila veía, a ti seguía, como una frenta Se te olvidaba aquel mané y sabía, lo que juraste en esa noche El que es nudo él también podría, recriminarte por un reproche Hace siempre a las extrañas cosas, que en mis ojos tal vez te asombra Las pencas nuevas que a la madre le brotan, que en el marcaras con nuestra amambre Música Música